En una noche de luna, estando en el Paraguay, aspirando el grato aroma de un frondoso naranja, vi a una joven paraguaya de triste y hermosa faz, sentada al pie de un naranjo, suspirando sin cesar. Porque suspira le dije con tan profundo dolor, suspiro porque tengo desgarrado el corazón. La guerra con tres naciones que a mi patria desoló, en el mundo abandonada, sola y triste me dejó. Sola triste abandonada, eres tu hermana quizás, sola yo lloro mi suerte en mi desolado hogar. Siguiendo mi padre a López, allá por Cerro Coraz, callo cubierto de heridas, pasando en la Quirabal. Acaso la misma suerte tuvo tu madre infeliz, siempre acompañó a mi padre en aquella fíjale. Después de muchas penurias, pudo abrazarlo al morir, y víctima de sus penas, pereció también allí. No tienes algún hermano que consuere tu dolor. Un hombre en tu yutín, otro murió en Pilar, y otro callo defendiendo las rincheras de Humaychá. Y no mitigan tus penas, los encantos del amor, también la desdicha mía, corto mi esperanza, señor. Aún recuerdo sus años, calles puros y timbón, ahí se me desgarra el alma, es inmenso mi dolor. ¡Gracias!